Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesas Vivo por ella y yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un coño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando pasa Vivo por ella en una noche Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella cantan mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Si ella me da la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y tengo Vivo por ella y tengo Cada día una conquista La protagonista Y sé ella también Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da Dándome siempre la salida Porque la música es así Y él es sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Noches de amor y libertad Si obvise otra vida La vivo por ella también Yo vivo también Por ella también Yo vivo por ella 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 Gracias por ver el video.